Caballero, esto es una descarga en la cual se encuentra Bobby en el bajo, Santito Colón en el coro y Marco Y para que todos gocen y todos se defiendan, esto es con Joe Copp y su grupo Descarga en el 1966 Para que todo el mundo se divierta, así es que René en el piano nos dice ahora Una cosita muy linda, melodía, para que te coma un cake que si lo tienes ¡Ajá! ¡Viva! ¡Ajá! ¡Caballero, como estoy pasando! ¡Este yo pasa descargando! ¡Ajá! 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 ¡H guayaluy! ¡H guayaluy! ¡H guayaluy! ¡Ajá! Ahora Marcelino descargando, Marcelino en el barco descargando, vacunando, vacunando... Juega Marcelo, a que si, a que si vacuna, aquí no Ahora Luis Ramírez, vaya Luis Con Joe Poto, del lado izquierdo Juega Marcelo, a que si, a que si vacuna, aquí no Acero na abajo, no, no Acero, 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 acero. Gracias.